...y para visar Darius Bisson, Scherzmanovic. ¡Dave, dave, 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 dave! ¡Dave, dave, 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 dave! No, 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 no. ¡Gracias! 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 Daca estále vede preceptar Richard Kužiík z Lokomotiví Čacsa pred Darius Pisanem. ¡Bráve, ráve, ráve, ráve! ¡Este! ¡Brave, brave, brave! Miško dosiahol 12,950 tisícin sekundy. Na starte pripravede Michal Martikán z Lokomotiví Čacsa Aplaví hasta ¡Bráve, ras, ráve, ráve, ¡Este! 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 ¡Vamos! 2,950 tisícin 1,950 tisícin 2,250 tisícin 2,150 tisícin 2,350 tisícin 3,450 tisícin ¡Suscríbete! o jo erem m yo v des hecho gracias un ¿ys te encuentro? Vamos a ver... ¡Dole! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos la bala! Yo no puedo ver... ¡No puedo ver... ¡Se too! No, Jan Harni, Zlany Haro, Strahijsko, Áno, Arcelóo Sporto. Dalej, Jano. Ako odpoveda Jano? Ako sa zrátajú do napotla? Pojďme. Dostal sa na prvé miesto o 5000 sekundy. Tak je to jasné, bolo tu značelné, že tá bytka vezi tými toho druhova. Výborný priaček, spolu jazdia si na vlojky. Výborný priaček, spolu jazdia si na vlojky. Čičo, ide o rekordy. Díosko, pojďme. To je zlešná brúsk. Priesto pre Valtera, aby ho dobehol. Zača prvé miesto. Samozrejme, a Valter ide. Janko, co ti povíš? P Idaho, dawaj. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!